Hola, vamos a continuar ahora con el modelado de las piernas. Esta es mi vista frontal y de una vez voy a subir GZ, el personaje, para que esté apoyado sobre el eje, en este caso, perdón, X o Y, ¿verdad? Ahora, entonces habíamos dicho que, aquí tenemos ocho vértices en esta parte de la pierna, que es donde va a salir el extrude, por favor revisen, recuerden que trabajamos siempre con números pares. Y vamos a hacer un extrude, como lo hicimos con los brazos, vamos a la vista frontal, le hacemos un extrude. Y vamos a acomodar, escalar en Z0, para que se acomoden estos vértices que estaban desacomodados, y vamos a rellenar con F. Y vamos a lograr, pues acomodar en forma circular, como lo habíamos hecho anteriormente, en los brazos. Entonces, nos vamos a la vista de abajo, que es con CTRL 7, y empezamos a acomodar la forma circular que queremos darle. Pues también vemos que si está muy inclinada la arista, hay que enderezarla. Como en este caso. Bueno, tenemos que lograr una forma circular, algo así. Ok. Vamos a seleccionar toda esta arista y vértices, y vamos a jalar con G. Ay, yo lo subí demasiado, no es tanto. Y escalamos hacia adentro, para hacer los tobillos. Si queremos, lo podemos, pues acomodar, ¿no? Bueno. Obviamente, pues sí les recomiendo que trabajen con los ejes, para que no se salga mucho, no se les salga mucho de control al personaje, en el aspecto de alinearlo en los ejes. Ok. Bien. Dejo un espacio para los pies, por eso no lo bajé completamente hasta el eje de la X. Vamos a hacer otro corte, con el cuchillo, ya escale hacia adentro. Entonces, ahorita vamos a modificar la forma de las piernas, y vamos a activar, bueno, Alt-A, para deseleccionar, y activamos el cuchillo, ya sabemos que con la tecla K. K, ¿verdad? Empezamos a hacer un corte, desde aquí, lo giramos, hasta llegar aquí, Enter. Acuérdense que podemos estar acomodando en cada momento nuestro personajito. Ok. Cada vez que le hacemos algo, es buen momento para mejorarlo. Ok. 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 Ahora lo que se oye es el aire. Como se habrán dado cuenta, pues el personaje está fuerte y ya lo puse para que lo vieran y pues necesita tener músculo. A ver, aquí bajamos. Ahorita pues estamos haciendo un trabajo que va como quien dice en contra de la topología. No estamos tomando en cuenta, por eso tenemos la topología, por eso tenemos algunos triángulos, slow poly, pero pues yo considero que sí es topológicamente porque sigue una forma, ¿no? O sea, es de un cubo, estamos haciendo extrude y creando este personaje, sin embargo, pues tenemos ahí unos triángulos. Vamos a la vista lateral. Ya habíamos escalado estos un poquito, son los tobillos. Y ahora vamos a, ya lo tenemos levantado, siento que está un poquito cortito de piernas, voy a dejarlo más largo. Todos los podemos modificar más adelante. Vamos a agregar un corte. Vamos a la vista frontal. Vamos a rotar. Acuérdense que la rotación se hace de acuerdo a la vista en la que nos encontramos, por eso me fui a la vista frontal para enderezarlo. Ya ven que estaba así inclinado. Me voy a la vista frontal. Y es más fácil que lo, este, que lo acomode. Ok. A ver, vamos a escalarlo. Creo que no necesita escalar hacia adentro, sería más bien hacia afuera, porque están un poquito flaquitas sus piernitas, pero podemos hacer un poquito para enfrente. Ok. Vamos a bajar esta parte. Bajamos este. Ok. Para que no nos esté estorbando tanto los brazos, vamos a hacer uso de la vista que ya habíamos utilizado anteriormente. Nos vamos a la vista frontal y seleccionamos con Alt-B. Alt-B. Y cortamos en esta parte nada más. Y nos oculta la otra parte del personaje. En mi caso, yo creo porque pesa mucho este tipo de vista. No me... Miren, se ven estos contornos, ¿verdad? Pero, pues no importa. Igual se ve transparente. Ok. Empezamos a trabajar con la pierna. No está tan... Tan difícil. Agregamos otro corte. También voy a enderezar un poquitín con R. Disculpen que no se marquen bien las imágenes. Escalamos. Y bajamos. Este. Ok. Agregó otro corte para simular articulaciones. Pero este está muy arriba. Bajar un poquito. Subo el corte. Y nos vamos a una vista lateral en modo de alambre. Y acomodamos estos tres vértices. Ay, Dios. Que esta está... A mí me estorba esta vista porque... La con al B. Porque lo único que hace es que... Pero bueno, a ver. A, A, A. Estos tres de enfrente. Subimos G. Los hacemos un poquito para enfrente porque se supone que es donde va a salir la rodilla. Y luego seleccionamos estos tres de abajo. Un poquito para acá. También. Lo movemos hacia enfrente. A ver. Y... Ahí está. Ok. Vamos a agregar otro corte. Aquí. Le selecciono. Control R. Me muevo un poquito. Con G hacia atrás. Y... Voy a seleccionar ahora estos vértices de aquí atrás. Para hacer el chamorro. Y sumimos un poquito más estos tres. Ok. Agregamos otro corte. Lo subimos aquí. Y... Como no veo muy bien, lo subo un poquito más. Y escalo hacia adentro. Bajo un poquito más. Y voy a... A verlo en modo sólido. A ver cómo está quedando. Bueno. Hay una... Hay cosas... Hay vértices que hay que acomodar. A ver. La vista frontal. Ay no. Me va a salir de esta alt B. En mi caso tiembla mucho. Y no me deja ver... Como me está quedando. Aquí. Voy a acomodar estos vértices. En este caso. Miren están. Déjenme subo este. Este también un poquito. Este lo bajo. Creo que este necesita un poquito de escala hacia afuera. Bajo... Y bueno. Hay que acomodar estos. Le voy a la vista frontal. Alt A para deseleccionar. Y selecciono con B estos vértices. Y voy a escalar omitiendo el Z. Hacia afuera. Ok. No sé si se queda un poquito exagerado. No tanto. Con la escala. A ver si se me va a la vista frontal. Ok. Me muevo este. También. 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 me voy a vista de alambre estoy escalando este de la rodilla un poquito y voy a agregar otro corte a la vista frontal con control R aquí en el medio escalo hacia afuera muevo un poco y pues empezamos a enderezar después vamos a hacer ajustes en las proporciones del personaje a ver que tal bueno pues aquí hay que acomodar muchos vértices para tratar que estén lo más vamos a seleccionar estos vértices de atrás un poco más listos vamos a la vista frontal seleccionamos con B escalamos un poquito hacia afuera insisto este vértice ahí como que no me está dejando avanzar entonces este lo voy a mover un poco y lo voy a dejar hacia atrás si eso es luego acomodo andale un poquito mejor bueno pues vamos a acomodar ya casi acabamos que vamos a usar la edición proporcional para la rodilla déjenme acomodo esto vamos a la vista frontal el modo de alambre y voy a seleccionar la parte de la rodilla que viene siendo esta y vamos a activar la edición proporcional y vamos a mover hacia arriba pero pero déjenme la activo y no no dejo el ahí está la desactivo porque es un poquito peligrosa déjenme lo veo en modo sólido insisto este está portándose muy mal y acá está igual miren andale ya lo caché no pues aquí lo único que queda es separarlos ok porque si se fijan esta inclinación hay que acomodarla acá abajo está muy junta y aquí abajo arriba se abre mucho y bueno pues ese pico ahí un poquito porque donde necesitamos volumen pues es en estas partes de atrás ok disculpen vamos a pues todavía podemos seguir editando no voy a y se ve ya más fuerte si yo y lo voy a dejar hasta aquí ok hasta luego